¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Niño A Niño B Niño A Niño B Lucita mete mano a su nueva canguro Martita envenenado al caniche del vecino Los cinco lobites escondidos a la loma Y a la bruja la han metido por el culo a la escoba Pasatipos inocentes Guarros infantiles Torturar pajaritos Y escupir a los que piden Rociar con gasolina la consulta de pediatra O linchar a la abuelita cuando está sola en casa ¿Quién juega a los médicos con los de parvulario? ¿Quién pega al gordito cuando sale al patio? El tormento es lo más divertido ¡Regálale dolor a tu mejor amigo! Niño A Niño B Niño A Niño B En las guarderías todos quieren ser Como el Niño A Y el Niño B Mambrú se fue a la guerra ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias!